El invito encima se va a pasar en invierno, entonces para que... Se acuerde más de dos. ¿Y el... va así? El... ¿De la sola jugada? Ah, no lo vi como... Ahí me lo como. Vale. Somnio. Un, dos, tres, sí. Me quedo bien en palos. Ah, bien. Un, dos, tres, sí. Ya puse mis manos en las mías, ya gané y perdí apuestas con Dios. Ya vi como lloraban los días, y así aprendí a andar sin rueditas. Pero igual... Dos en la noche, los perros muerden. Cuando te vas, el cielo ruge. Cuando vos no estás... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya cambié los solos por estrofas, Ya sé mi lásol de Saucedor. Ya me fui del desierto a la fiesta. Ya me fui del rock y volví al rock Pero igual no sueno en la radio Los perros muerden cuando te vas El cielo ruge cuando vos no estás Si hay precipicios me quiero tirar Cuando vos no estás Al final Duermo en la siesta al final Muero en la siesta al final Dos en la noche los perros muerden Cuando te vas el cielo ruge Cuando vos no estás Si hay precipicios me quiero tirar Cuando vos no estás Muero en la siesta al final Gracias por ver el video